Miren, te linda, buenos días. De vez en cuando me gusta subir reels, algunas rutinitas que hago, así de ejercicio, sobre todo para los que como yo, de 60 y con tanto para arriba. Bueno, hoy vamos a entrenar. Miren, miren. Terminamos por hoy. Vamos para encima. Es una rutinita fácil que usted puede hacer en cualquier gimnasio, incluso en tu propia casa. Así que vamos para encima, mi gente. Se sentin contando. Dios que los bendiga. Vamos para encima y estamos, ¿qué? Cruzando.